Todo será, se hará hacia ti su mirada Late mi corazón con la sangre que vida da Tu amor nunca fallará Ya no hay un muro que de tu amor nos separe Siendo rey se vistió como siervo en mi lugar Mi Dios nunca fallará Volverá hacia ti el que estuvo perdido Y podrá descubrir que el perdón brilla en la cruz Caerá ante ti Jesús Sonará la canción que destruye el silencio Un clamor celestial con los ángeles alzar Por siempre te alabaré Por siempre y siempre Creeré, amaré, caeré en tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre voy a alabar Tu nombre yo voy a exaltar Un universo a tus pies Las estrellas se rinden Eres Dios, eres Rey, todo ídolo caerá Pero Dios nunca fallará Pero Dios nunca fallará Por siempre y siempre Creeré, amaré, caeré en tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre voy a alabar Por siempre voy a alabar Tu nombre yo voy a exaltar Cielos y tierra Cielos y tierra A tu voz tiemblan Un clamor suena Por tu gloria cantarán Y Dios nunca fallará Sí La creación calma Su voz levanta Tu nombre exalta Por tu gloria cantarán Mi Dios nunca fallará Mi Dios nunca fallará Creeré, amaré, caeré en tu presencia En tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre voy a alabar Cielos y tierra A tu voz tiemblan Un clamor suena Por tu gloria cantarán Mi Dios nunca fallará Mi Dios nunca fallará Mi Dios nunca fallará Cristo, Cristo La creación calma Su voz levanta Tu nombre exalta Por tu gloria cantarán Mi Dios nunca fallará Mi Dios nunca fallará Mi Dios nunca fallará En tu cuadro cantarán Mi Dios nunca fallará Cielos y tierra Gracias.